La sección mexicana del Instituto Internacional de Ciencias Administrativas del Instituto Nacional de Administración Pública AC nombró asociado individual al doctor Luis Berman Salvas. Esto es por acuerdo del Consejo Directivo en atención a su interés por el progreso de las disciplinas administrativas. Berman, quien presidió la Red Nacional de Consejos Ciudadanos AC, cuenta con varios doctorados honoris causa por su liderazgo en la sociedad civil. Luis Berman expresó su agradecimiento por esta distinción. Le mandamos un abrazo. Gracias por ver el video.